No me tengo tu gracia que voy para ti Mi destino es como el tiempo, no sabe donde va Quisiera encontrar un amigo, un amigo de verdad Pero pienso que es un detalle, no hay pasado, no hay lugar Solo es mi la corredad vacía, un invierno sin calor Y hasta cerca de hasta la risa, en mi vida no hay amor Necesito de ti una caricia, una sorpresa y una presión Como me miento siempre contando, soy feliz y siempre te quiero Yo con ti no existe pasado, pero soy amor como el viento Y al alejarme, dejo llorando Entre noves y un espejo leo, este es cuando logró Entre noves y un diamantes, en mi vida me enamoró Nuestra chica solitaria, que vendido a tu ser Como triste, desventila, que me marcan yo Nuestra chica no me deje, cada día me amanece En mi vida, en mi vida me enamoró Y cuando anochece, 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 en mi vida me enamoró Te acuerdas de mí, el tiempo que pudo durar Es tu luz, que nació en tu alcanza de luz